Está armado y no teme disparar. Seguimos. Estamos con nuestra cuenta regresiva, desde el punto de vista político, por supuesto, porque la primera estación nos lleva al cierre de las alianzas. Un día, 15 horas, 27 minutos, 40 segundos, Johnny. Y esto es la presión que tienen algunos indefinidos todavía, que no saben dónde están. Sergio, Tomás, ¿dónde vas a ir? Vení a tomar un café, Sergio, te damos a esperar. Ahora vas a ver algo re espontáneo que pasó ayer en televisión. No sabés lo espontáneo que fue. Para nada armado, de ninguna manera. Vos decís que surge de la impronta de precandidatos, digamos. No sabés lo genuino que fue esto que vas a presentar ahora, porque tiene que ver con que este miércoles cierra el armado de alianzas. Justamente, no las listas, no primer candidato a diputado, segundo candidato a diputado, sino quién va con quién. Por ejemplo, ¿puede ir Unidad Ciudadana, el frente de Alberto y Cristina, con el frente renovador de Sergio Massa? Bueno, la figura es esta. Por ahora sigue siendo la incógnita. Ahora, atención con lo que dice Johnny. Vamos a ver qué es lo que pasó anoche en la tele. Y sacamos conclusiones. Yo sé que tenemos mucho más puntos en común que disidencias. Tratemos de profundizar esos puntos en común. Así que venite y tomemos un café, tal y como hemos hecho siempre. Mañana, seguramente, al mediodía, estemos por Buenos Aires. Y, bueno, ojalá que podamos tomar un café y ojalá que podamos construir entre todos, con los que nos faltan también y que creen que Argentina necesita una alternativa, entre todos, una etapa que supere el fracaso de Macri. Bien, va a ser uno de los cafés más importantes de estos tiempos. Sí, sí. Ya el café está recontratomado. Se tomaron siete cafés, ¿eh? Este es el café final. ¿Y el octavo café será el del acuerdo? Sí, me parece que sí. Esto, para darle contexto, era en Chubut. Massa estaba con Arcioni, que ganó ayer la selección, recién lo contábamos. Y Alberto Fernández estaba en los estudios de C5N. Lo de la espontaneidad no me quedó claro. ¿A vos no te parece espontáneo? A mí me parece re genuino esto. ¿Regenuino? Absolutamente. La impronta de dos precandidatos, ¿no? De pronto que son cruzados así al aire. Y a mí me pareció muy espontáneo. Muy espontáneo. Faltamos los tres al acuerdo. El fin de semana, Sergio Massa divulgó una suerte de carta con puntos para una gran coalición opositora. Ahí se mete con el tema de la deuda. Porque es una de las grandes cuestiones que se está mirando a ver qué piensan hacer cada uno de los candidatos con la deuda. Dijo, vamos a formar una comisión bicamelal en el Congreso. ¿Para qué? Primero para ver cuál fue el destino del endeudamiento de Macri. ¿Para qué tomó tanta deuda Macri? ¿Para qué se aplicó? Y después un tema que es recurrente en la Argentina. Damos vuelta y década por medio aparece, que es la comisión de los intermediarios. Queremos saber cuánta plata cobraron los bancos que se encargaron de colocarle deuda a la Argentina. Muy parecido a lo que le pasaba a Cavallo en los 90 con el mega endeudamiento. ¿Quiere decir Massa que gran parte de esa deuda que acumula la Argentina va al mapa financiero? Por decirlo de alguna manera. Exactamente. Como diciendo, bueno, ¿para qué nos endeudamos tanto? La verdad que nos endeudamos porque había un gran déficit fiscal, heredado y profundizado durante el gobierno de Macri. De todas maneras, termina Massa diciendo hay que ahorrar los compromisos. Bueno, esto seguramente es lo que, yo creo que en parte, es lo que se va a terminar discutiendo con Alberto. Pagar a pesar de la renegociación. Exactamente. Bien. Ahora, Johnny, yo digo una cosa. Si Massa termina el café. Sí. Último sorbo de café y dice, me voy para el lado de Alberto. Sí. ¿Qué? ¿Qué pasa con lo que estaba en el medio, además? Bueno, te voy a dar los dos borradores que están hoy en carpeta. A ver. Hay un borrador A y un borrador B dentro de ese acuerdo. El borrador A es Alberto Fernández, candidato a presidente, Cristina Fernández, candidata a vicepresidenta, Kicillof, candidato a gobernador, Magario, candidata a vicegobernadora, Sergio Massa, primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. ¿Ok? Este es el borrador A. Y se garantiza, Massa, por lo que se está diciendo, la presidencia de la Cámara de Diputados. O sea, Massa no solo sería primer candidato a diputado por su viejo amor, el kirchnerismo, después decirle barbaridades a Cristina Kirchner y de ser el tapón del proyecto de reelección en 2013, sino que sería primer candidato a diputado. Y además estaría pidiendo que en los distritos donde es gobierno el Frente Renovador, Tigre, San Fernando, Chascomús, Necochea, General Las Heras, ahí Unidad Ciudadana no tenga candidato a intendente. Y viceversa. Ahí donde Unidad Ciudadana tiene gobierno no puede presentar un candidato Sergio Massa. Hay un borrador B, que es bueno, no hay acuerdo, el café se enfrió, sale mal el acuerdo con Alberto Fernández y ahí podría Sergio Massa enfrentar a Alberto Fernández como precandidato a presidente, ambos por un frente patriótico, uno contra otro, en una gran primaria. Ahora, si uno revisa el pasado inmediato, Massa con Alberto ya parten de un acuerdo. Sí, claro. De haber cuestionado a Cristina Fernández en su momento, ¿no? Bien lo decías recién. Los dos partieron de esa misma raíz. Alberto Fernández fue jefe de campaña de Sergio Massa en 2013 y en 2015. En 2013, Sergio Massa fue candidato a diputado nacional. ¿Te acuerdas? Le gana Insa Urralde con 44% de los votos. Ahí ya Alberto Fernández estaba con Massa. Y en el 2015, cuando Massa es candidato a presidente, Alberto Fernández también se lo mencionaba como posible jefe de gabinete. En 2017 ya Alberto Fernández pega el salto y se va con Florencio Randazzo. Johnny, ¿esto detona definitivamente la posibilidad de una colectora, por ejemplo, cuando el otro... La semana pasada, de hecho, que parece que fuera el año pasado, especulábamos con esta idea de una foto de Massa y al lado de Vidal. Sí, en Massa. Para mí eso siempre estuvo descartado. Massa no va a ir en una colectora de Vidal, ojo con Pichetto y Urtubey. Y esto muestra cómo se fracturó Alternativa Federal. Pero terriblemente, ¿no? De un lado, Massa se va para el kirchnerismo y del otro lado, Urtubey y Pichetto mucho más cerca del macrismo. O sea, ¿qué pasó con AF, Alternativa Federal? Absolutamente dilapidado por los dos extremos. ¿Esquiaretti sigue de vacaciones? Esquiaretti sigue de vacaciones. No, ahí hay mucha... No, Esquiaretti no va a ser candidato. Está mal ese espacio. Está complicado. Está complicado y lo que queda es la baña. La baña te queda como la tercera opción. ¿No puede ir una pata peronista con Macri? ¿Un Pichetto, por ejemplo, con la compañía Macri? Por eso se lo está mencionando a la colectora, ¿no? A Urtubey como candidato a presidente. Con Vidal, vos decís de vice de Macri, directamente. Sí, directo. Le hicieron el ofrecimiento a Urtubey. No quiso. Le dijeron, ¿te gustaría ser el candidato a vice de Macri? Urtubey dijo, por ahora no. A Pichetto no me consta que se lo hayan ofrecido. Pero fíjate, se lo llevan a Massa por un lado o para la izquierda. Se lo llevan a Pichetto y a Urtubey o se lo quieren llevar para la derecha. Ahora, lo que están haciendo es comerse el medio. Corea del Centro, como decimos siempre en chiste, se está quedando absolutamente solo. Y lo único que va a quedar ahí es Roberto Lavagna. Al menos por ahora. Cualquiera que no sea del oficialismo, todos los demás hablan en los mismos términos de la deuda, Pablo. De renegociación, de previsión. Yo diría que todo el mundo está de acuerdo con que hay que renegociar con el Fondo Monetario. Eso no hay ninguna duda que va a ser impagable en los 57.000 millones de dólares que nos prestó el Fondo. Porque en el año 2022 hay que devolver más de 20.000 y otros 20.000 en el año 2023. La economía tendría que ser floreciente. ¿Va a generar los dólares la Argentina para poder devolver semejante cantidad de dinero al Fondo? No. Entonces hay que reestructurar la deuda con el Fondo Monetario. Y después están los bonistas, los que compraron deuda argentina en los últimos dos o tres años. Ya el año que viene hay un vencimiento importante, el 2021 también. Hay que reestructurar esa deuda. Ya es mucho más complejo. Porque ahí empezás a filtrear con el default. Porque vos decís, bueno, no te pago, ahora te pago más adelante. Bueno, para las calificadoras de riesgo eso es sinónimo a entrar en default. Es medio impracticable. Entonces lo que hay que hacer es generar las condiciones previas a las elecciones o antes del 10 de diciembre para darle señales al mercado y que Argentina vuelva a conseguir financiamiento con los mercados y no tener que reestructurar la deuda. No solo con el FMI, que se va a hacer, sino con el resto de los bonistas. Mira, ¿el café puede ser hoy? Sí, puede ser hoy. O sea que mañana tal vez. Yo creo que es hoy o mañana. Está frío un poco el café, hay que calentarlo. Gracias Johnny, gracias Pablo. Vamos Pili con más Martín Fierro.